Ven Espíritu Santo, visita las almas de tus fieles y enciende en ellas el fuego de tu amor. A continuación leeremos un mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo a Alma Adoradora el día 18 de febrero del 2022. Hija mía, prepárate. Son días de muchas dificultades, días de gran oscuridad. Nadie en la tierra ha experimentado lo que en breve ocurrirá. Por eso permanezcan en mí. Mediten mi evangelio. En él encontrarán muchas respuestas. Porque no han querido escucharme. Han ensordecido. Solo el que cree tendrá paz. Y hay de aquel que no cree. Será arrastrado por la corriente, pues sus pies son de barro y no se podrá sostener. A cuantos he llamado y muy pocos han venido a mi encuentro. Hija mía, no dudes de mi amor. Debes saber que aquel que se ha desgastado por mi reino no quedará a la deriva. Yo le protegeré. Estaré a su lado. Nada ni nadie les podrá hacer daño. Porque ustedes han sido escogidos por mi Padre. Y ningún mal les alcanzará. Sean dóciles a mi voz. Estén siempre alertas y en oración. Ustedes serán invisibles al mal. Ellos no les podrán ni ver ni tocar. Venid, pues, a beber de mi manantial. Son el nuevo pueblo escogido. Dotado de toda gracia y virtud. Son los amados de mi Padre. Sus primicias. Diestros y audaces. Rápidos, porque son muchos a los que deben acudir. Hija mía, Aún no conoces lo que el cielo tiene preparado para ti. Vuestra transformación será en instantes. Todos estarán en mi presencia. Verán la verdad. Ya nada les será oculto para ustedes. Pues todo será abierto y claro a sus ojos. El sigilo se romperá. Serán el ejército celestial de mi madre. Será ella su capitana. Todos bajo su manto y protección. No habrá ya duda en ustedes. Y así serán enviados a asistir a todo aquel que los necesite. No habrá día ni noche. Pues la misión a cumplir es grande. No sentirán ni sed ni cansancio. Pues yo estaré en ustedes como llama ardiente. Te bendigo, hija mía. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!